El montón de palabras que has soplado en mi oído desde que te conozco Te perdono tus ojos y tus garros, tus comidas afuera, cervezas y cigarros, es más Te perdono, andas como tú andas, tus zapatos de mujer, tus dientes y tu pelo, te perdono Los cientos de razones, los miles de problemas, en fin, te perdono no amarme Lo que no te perdono, es haberme besado, con tanta rebosía, tengo un testigo Un perro, la madrugada, el frío, y eso sí, que no te lo perdono, pues sí te lo perdono Seguro que lo olvidó ¡Gracias!